De vuelta en Market, Economía y Negocios. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica en República Dominicana, Hoss Rizik, dijo que esa entidad financiera aprobó 30 millones de dólares para respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras a través de Bandex y tiene una cartera disponible para continuar respaldando a ese sector. Rizik sostuvo que ante los nuevos retos y desafíos que han traído la pandemia del COVID-19, este Banco Internacional respaldará al sector de las MIPIMES, ya que es clave para la generación de empleos y la recuperación económica de la República Dominicana. Valor ha puesto en marcha por el Banco del Gobierno del Plan para la Reactivación de las MIPIMES, lo que ha permitido que hasta la fecha se hayan canalizado recursos por más de 4 mil millones de pesos a través de PROMIVIMES. Exhortó al gobierno de Luisa Binaver a seguir impulsando y promoviendo la formalización de empresas para así bancarizarse, poder desarrollarse y generar más empleos. La Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas, Industria, Comercio y Servicios denunció que Prismar Dominicana no le hace caso a las convocatorias hechas por la Dirección de Mediación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo para buscar una salida a su negativa de entregar la totalidad de la bonificación a sus trabajadores como establece el Código de Trabajo. Edwin de la Cruz con la historia. Santos Sánchez, vicepresidente de Fenatra Zonas, afirmó que la empresa no quiere entregar al 10% de las ganancias obtenidas en el año fiscal, que según datos obtenidos en la Dirección General de Impuestos Internos, sus beneficios del 2020 fueron de 136 millones 719 mil pesos. Los trabajadores no han estado conformes con la distribución que ha hecho de los beneficios en la empresa, es decir, la bonificación que el Código de Trabajo establece en el artículo 224, que las empresas deben de distribuir el 10% de los beneficios a todos sus trabajadores. nosotros procedimos y nos acogimos a lo que establece el artículo 225, de solicitar al Ministro de Trabajo que le solicite a la Dirección General de Impuestos Internos una constancia de los beneficios que tuvo esa empresa en el año calendario. Y según certificación y documento de la DGI, pues esta empresa se ganó 136 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo lo ha convocado en varias ocasiones y ellos no han ido. El dirigente sindical expresó que Pryzmar, en vez de cumplir y respetar las leyes dominicanas, responde con amenazas y chantajes a los dirigentes sindicales de esa empresa. Seguimos solicitando al Ministerio de Trabajo que cumpla o haga cumplir a esta empresa los derechos de los trabajadores. Se ha negado, más sin embargo, persiste una persecución de amenazas y chantajes contra los directivos del sindicato. Y otra situación de explotación laboral que nosotros la consideramos así, los trabajadores también, mediante denuncias que se han hecho en otras ocasiones, son la situación de la cajera, principalmente las mujeres embarazadas, que tienen que trabajar parado. Erika Lora, una empleada de Pryzmar, afectada por la situación, denuncia que también son víctimas de maltrato. Nosotros trabajamos nueve horas. De esas nueve horas, hay ocho horas que trabajamos paradas. Está embarazada, no está embarazada, son ocho horas. Aparte de esos descuentos ilegales que hacen a los trabajadores, y reprimen todo intento de organizarse, de formarse como sindicato. Santos Sánchez resaltó que Pryzmar, dominicana, se ha negado a acudir a las convocatorias del Ministerio de Trabajo, y en cambio lo que ha hecho es reprimir y amenazar a los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa con cancelarlos. Gracias Don Edwin de la Cruz. Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, pidió flexibilidad para la realización de las celebraciones de la Iglesia Católica con motivo de la Semana Mayor. Monseñor Benito Ángeles dijo que es importante continuar con las medidas protocolares establecidas para combatir la pandemia durante los días de la sueto de Semana Santa. Bueno, yo creo que sí, que hemos de seguir tomando todas las medidas y precauciones que en el protocolo ya acordado y consensuado hemos asumido. Y creo que se le debe dejar a que la Iglesia continúe sus actividades tal como las ha venido realizando y como también tanto gobierno como el sector externo de la misma Iglesia han venido valorando con relación a nuestra disciplina protocolar. El prelado católico dijo que la Iglesia debe continuar con sus actividades especiales, por lo que pidió flexibilidad para realizarlas. Ahora tendremos que ver cómo acordamos con los horarios de acuerdo al último decreto que ha salido, porque creo que debe haber una flexibilidad en ese sentido. Indico que espera que la Semana Santa sea un punto de reflexión ante el dolor que nos ha tocado vivir. Yo espero también que la Semana Santa sea un punto de soporte para que aún en medio del dolor que hemos tenido que experimentar todos, también resurja un espíritu de resucitado en Cristo que nos dé a nosotros una nueva esperanza. También el padre Benito Ángeles se refirió al tema del aborto y a las tres causales, haciendo un llamado a la educación moral para salvar vidas. Y aquí todo lo que se pide nada más es la salvación de las dos vidas, que aunque se busquen argumentos que pueden estar ideologizados, no se puede ideologizar el valor esencial de la vida humana en el vientre de la madre o fuera de él. Monseñor Ángeles hizo estas declaraciones al finalizar el acto de Infotet que abrió una consulta formativa con la presencia del presidente Luis Abinader, programa que busca establecer y analizar nuevas tendencias en las demandas del mercado. El expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, sostuvo un encuentro con empresarios de esa ciudad donde fue presentada la Agenda Regional y la Agenda de Santiago 2030, la cual tuvo como objetivo difundir y divulgar los proyectos estructurales y estratégicos de la Agenda Regional de Desarrollo del Cibao para asegurar una mayor inclusión de actores claves. La Agenda Regional y la Agenda de Santiago 2030 es un compendio que recoge las principales obras que necesita Santiago y demás provincias de la zona norte para el desarrollo sostenible, acorde a los nuevos tiempos que proporcionen estabilidad y desarrollo a sus ciudadanos. Fernández ponderó el crecimiento exhibido por Santiago en las últimas décadas y propuso una alianza estratégica entre la Asociación para el Desarrollo de Santiago y la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, que involucra el proyecto RD 2044 con el objetivo de trabajar mancomunadamente en favor del desarrollo de esta provincia y demás localidades de esta importante zona del país. Al hablar de RD 2044, refirió que es una visión de futuro a 30 años que tiene como objetivo el empoderamiento de los representantes de cada una de las comunidades de toda la geografía nacional y toma en cuenta factores como zona de residencia, género, la ascendencia étnica, que inciden en las oportunidades de acceso a servicios básicos como salud, educación, empleo digno y desarrollo personal y comunitario. Mañana se cumple un año del encerramiento, el confinamiento, y ahora dicen que en Semana Santa no se podrá salir. Yo no me voy a quedar aquí. Me voy de viaje en las noticias internacionales económicas. En Nueva York, el congresista Adriano Espaillat realizará una feria de empleos virtual para beneficiar a los residentes del Distrito Congresual 13 de New York City, cuyos vecinderios representan el Congreso de los Estados Unidos. He escuchado a muchos residentes que se han visto afectados directamente por el desempleo y los desafíos provocados por el virus, e insto a todos los que buscan trabajo a unirse a nosotros el próximo miércoles 31 de marzo para conectarse con empleadores y oficiales de contratación, especificó el congresista. En el Caribe, la llegada de turistas al Caribe cayó 65,5% en el año 2020 en comparación con el año anterior, situación provocada por el COVID-19 según datos de la Organización de Turismo del Caribe, divulgados en el día de ayer. El Caribe recibió en el año 2020 unos 11 millones de turistas, frente a los 32 millones de visitas del año 2019, que se considera uno de los mejores de los últimos tiempos. La información de la OTC subraya que en todo el Caribe el impacto del COVID-19 sobre la industria de los viajes y el turismo fue muy duro, particularmente en el periodo comprendido entre abril y mediados de junio, cuando literalmente no hubo actividad en algunos de los destinos de la región. En aeronáutica, el precio del transporte aéreo cayó 8,2% en el cuarto trimestre del 2020 con respecto al mismo periodo del 2019, el mayor descenso de la serie histórica que arranca en el año 2008, en un momento en que las restricciones a la movilidad derivadas de las pandemias están en su auge. De acuerdo al índice de precio del sector de servicios publicados por el INE, la tasa de precio del transporte aéreo de pasajeros en dos puntos inferior a registrada en el tercer trimestre del 2020, 6,2%, que fue una caída récord después de que el servicio se abaratara cuando en el 2019 se mantuvo estable. Para Market Economía y Negocios, Edwin De La Cruz.